Buen día para todos. Este video hace parte de la clase física Las grandes ideas que cambiaron al mundo de la Universidad Nacional de Colombia semestre 2023-1, dirigida por el profesor Diego Alejandro Torres. El objetivo del presente proyecto es evidenciar el concepto de reacción nuclear en cadena. Para ello utilizaremos trampas para ratones, pimpones, madera y acetato. Como se sabe, una reacción nuclear en cadena se puede dar con el elemento uranio-235, el cual se utiliza en plantas de energía nuclear. Esta reacción se puede ver cuando un neutrón impacta un átomo de uranio-235 y éste absorbe la energía del neutrón, queda inestable y sufre una fisión nuclear. Este proceso genera dos núcleos más ligeros, además de uno a tres neutrones que quedarán libres para impactar otro átomo y así sucesivamente generando la reacción en cadena. Normalmente, este proceso se representa con la siguiente fórmula. Uranio-235 más un neutrón igual a dos átomos más ligeros más tres neutrones más energía. Aunque en algunos casos, de los tres neutrones liberados, solo uno genera otro evento de fisión. Al ser un efecto de reacción en cadena, se libera energía y va aumentando rápidamente. Para lograr mayor efectividad en la reacción, se utilizan reflectores de neutrones, que en el reactor están como una capa alrededor del núcleo con el fin de retener y devolver al núcleo los neutrones que se puedan escapar. En el experimento, las trampas de ratón representan los átomos de uranio-235. El pintor negro representa el neutrón inicial o detonador de la reacción en cadena. Los pimpones de colores representan los neutrones que se verán afectados por la reacción y el acetato es el reflector de neutrones para mayor eficacia de la reacción. Este experimento está realizado por David Lugo, Marian Natalia Casalins, Cristian Camilo Roncancio y quien les habla, Daniela Guerrero.